Es fácil anotar tantos puntos ya en el último cuarto, no es cuando estás en pista contraria y tienes un Río Merogán que lo está abordando en este tramo de encuentro, bueno otra vez la máxima ventaja del partido, 87 a 76 más 11, tiene que parar nuevamente el partido Luis Casimiro y viene abajo el pazo. Un gran pase de Haap, que bien trabajado tiene el equipo, esas situaciones de corte, son bloqueos ciegos con el balón en Haap.